Continuamos con NFL Latino TV a través de TDMAS y después de un muy muy buen paseo a través del Boulevard de los Recuerdos arrancamos con la Zona Roja, Víctor Cruz y muchísimo más Bien, como lo mencionaba, en mi caso una crónica de una muerte anunciada, los New York Giants cortaron al veterano receptor Víctor Cruz después de 7 temporadas y un trofeo Vince Lombardi con el equipo, muchísimas lesiones por supuesto que acusaron al jugador durante las últimas temporadas ¿Está usted de acuerdo con que los New York Giants se hallan deshecho de Víctor Cruz? Yo se lo dije la vez pasada que tocamos este tema, no, ni mantengo el que no Yo nuevamente también manteniendo la posición voy con un sí Víctor Cruz es un jugador que juega en la ranura, es decir, no es un ala abierta directamente que juega afuera de los números entonces esa posición le hace falta todavía a los New York Giants, no tiene un jugador que haga ese o que tenga ese perfil Lo del Beckham Jr. lo hace por afuera, Sterling Chopper lo hace por afuera también Y el otro club hubiera ayudado muchísimo a este equipo en el siguiente año, apenas se le dio un año de recuperación jugando Lo cual quiere decir que realmente no estamos viendo el nivel de lo que él pueda mostrar en los siguientes años Yo entiendo que su lesión lo dejó marginado mucho tiempo como para saber si va a ser el del Super Bowl 46 Probablemente no lo sea, pero el hecho de que él se bajó el salario de 5.5 millones a 3 para permanecer en este equipo decía que él quería jugar acá, yo creo que al equipo le pudo haber dado un año más por lo menos para probar si recuperaba y evolucionaba dentro de esa posición de la ranura que tan importante es en la NFL en este tema Sí, en ese caso yo estoy de acuerdo, habrá que ver por supuesto cómo pretende solucionarlo Ben Macado y los Giants en general tal vez vía draft, agencia libre, siento yo que el problema de Víctor Cruz fue que este año no fue pieza vital para Eli Manning prácticamente Sabemos que obviamente ahora domina Odell Beckham, es el objetivo número uno, Sterling Chopper como novato lo hizo muy bien pero Víctor Cruz simplemente en muchísimos juegos no contó, es decir nunca fue el factor determinante para terminar llevándose alguna victoria ahora también parece los New York Giants pues están haciendo espacio poco a poco para ofrecerle un buen contrato a Jason Pure Paul quien ya aseguró que no va a jugar más bajo la etiqueta y si no es un contrato multianual buscará nueva casa así que vamos a ver también cómo lo soluciona, recordé también que recortaron también a Richard Jennings Yo creo que los Giants básicamente lo que hicieron fue lavarse las manos y decir bueno le dimos un año no se recuperó, no tuvo números entonces hay que cortarlo, ese es el camino de este negocio me parece que ahí se lavan las manos Yo lo que sí creo es que no le van a faltar ofertas y que todavía puede demostrar Es decir, un segundo aire también va a decir, va a demostrar por supuesto que con una sed de revancha bastante grande Bien, luego el Super Bowl 51 Tom Brady dijo que le quedan 3 o hasta 5 años más dentro de la NFL ya está a punto de cumplir 40 años, detrás de él viene Jimmy Garoppolo que lo vimos en las primeras semanas de esta temporada haciéndolo bastante bien muchos dicen hay que canjearlo o no, canjearía usted a Jimmy Garoppolo, haría un cambio por él Yo voy a irme con un no Yo voy a irme con sí, es un jugador que está caliente para la agencia libre en este momento por lo menos para el hecho de saber que usted puede encontrar gente que quiera y necesite un mariscal de campo que ya ha estado dos años en la liga, que probó en el primer mes, que puede cumplir bien la labor y New England puede aprovecharse eso para conseguir pues rondas de draft que usualmente es lo que hace Bill Belichick, no tantos jugadores es un jugador que en este momento vale mucho para New England Sí, el peso en el mercado Exacto, en el cambio sin embargo usted está jugando ahí con el filo de que Tom Brady pues está en las últimas Sí, yo eso lo entiendo y estoy de acuerdo Ahora, New England no se caracteriza por ser un equipo que haga mucho loco como se dice popularmente en este tipo de cosas Creo que Garoppolo demostró que puede ser el sustituto de Tom Brady una vez que este se retire y sí, Brady puede decir que quiere jugar hasta los 50 años pero ya sabemos que el padre de tiempo no perdona absolutamente a nadie ¿Sabe cuál es el problema de eso? Ahora, ¿qué pasa si una lesión la próxima temporada? Ya no se va a recuperar de la misma manera por más buena dieta que maneje Brady Y segundo, perdón, seguir preparándose bajo el ala de Tom Brady creo que es importantísimo para Garoppolo y eventualmente cuando tome el puesto como titular todavía le quedarán muchos años de carrera Lo que pasa es que en el peor de los casos que Brady mantenga su nivel 3 años Garoppolo estaría sentado casi 5 años y eso para ningún jugador es bueno y ni él lo va a querer tampoco Ahora, Brady va a entrar a los 40 años pero no es... O sea, hay una diferencia muy grande entre Tom Brady a los 40, 39 años a Peyton Manning a los 39 años Manning ya se iba, se tenía que ir, no había otra manera Tom Brady puede jugar 3 años más, lo que hizo en el Super Bowl 51 es algo increíble Además de que él, como usted lo menciona, con sus dietas y demás cosas se cuida como nadie se ha cuidado en esta liga Por eso, pero yo siento que en el aspecto físico muchas cosas pueden cambiar repentinamente Por supuesto, yo no creo que él va a decir Ay, no sé, voy a medirme Y ya, como lo mencionaba Alonso Las diferencias con Peyton, por ejemplo, son bastantes Pero en 1 o 2 años todo pudo haber cambiado Una lesión fuerte Yo sé eso Muchísimos golpes Lo que pasa es que está la NFL y una lesión fuerte, o sea, le sucede en un entrenamiento Por eso, recordemos también, por supuesto No puede variar o pensar en su futuro detallando la lesión No, no, pero en este caso, recordar también como Tom Brady se hizo con el puesto de titular y nunca más lo soltó Ahora, por supuesto, tiene que ser una lesión que probablemente, por ejemplo, saque a Brady una temporada completa Pero si eso llegara a suceder y ganar apología a los Patriots a otro Super Bowl, por ejemplo No es tan fácil hacer eso No, por supuesto que no La gente lo dice como si sea algo ahí, ¿verdad? No, no es tan fácil Abre una puerta y cierre la otra No es tan fácil, pero son posibles escenarios Porque, hey, Tom Brady tampoco es inmortal y tampoco es de hierro No, no, no Ellos tienen que ir preparando Posiblemente también cuando Brady parta se va a estar el debate Si Bill Belichick también va a partir y todo El equipo debería tener la mayor seguridad posible Lo que pasa es que a él no lo van a echar No, no, eso estoy seguro que no A él no lo van a echar y Garápolo yo no creo que vaya a aceptar un contrato Y diga, bueno, tienes que esperar tres años más Va a pedir puerta Bueno, vamos a ver qué sucede Otro jugador que está en busca de un muy buen contrato Es de Sean Jackson, el receptor abierto actualmente de los Washington Redskins Recordemos la situación De Sean Jackson se va de los Philadelphia Eagles Recae en un rival de división Y ahora tiene al toro por los cuadernos También conoce popularmente Porque puede dominar las negociaciones ¿Le daría usted un contrato máximo a Sean Jackson? Pensando en un Des Bryant de Marius Thomas Que lograron 70 millones hace un par de temporadas No, de Sean Jackson, si no atrapa Un touchdown de 60 yardas no atrapa No atrapa nada ¿Y qué más quiere? No, está bien ¿Y cuántos de esos atrapa? No, pero no son O sea, no puedes jugar a traparle un contrato máximo a eso Eso es para mí Para mí es un sí Siendo los Washington Redskins Para mí es un sí No, contrato máximo no Este es un buen proyecto También obviamente el problema es que ellos tienen que ver Cómo solucionar la situación de Kirk Cousins Que el año pasado se arriesgó Y jugó bajo la etiqueta como jugador franquicia Pero por supuesto también quiere un contrato multinacional de muchísimos millones Es un buen proyecto que yo creo que si mantiene una base Es un muy buen cuerpo de receptores Que yo creo que el hecho de que Sean Jackson no atrape Si no es de más de 50 yards en este caso es bueno Porque Kirk Cousins cuenta con Pierre Garzón Que también hay que ver qué sucede con él Cuenta con Jordan Reed Cuenta con... Jameson Crowder Jameson Crowder exactamente Que tuvo una temporada increíble Entonces es un arma bastante potente Lo que pasa es que estamos hablando de contrato máximo Vea lo que le hizo a los Eagles Y contrato máximo O sea, es un jugador de situación Las situaciones a larga distancia le favorecen muchísimo Otras no tanto Un jugador de esos no puede tener contrato máximo Pero va de la mano siento yo con el plan de juego Y que usted bien menciona Hay que pagarle Kirk Cousins Sí, eso sí Eso vale su gran cantidad de dinero Que sucede Vamos Don Alonso, nos ganó el tiempo La próxima semana más detalles de la mejor liga Así es Muchísimas gracias por habernos acompañado A Don Rand y José en los Controles Muchísimas más información en www.nfl-latino.com A Don Rand y José en los Controles LLatino TV es patrocinado por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!